¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Me tienen desesperado Estoy loco por verte Dime cuánto tiempo tengo que esperar Me desespero, no sé cuándo llegará El día en el que yo te pueda robar Yo solamente anerlo y quiero estar contigo Eres mi objetivo, pensativo Te veo y me moví En mi individuo, te encuentro atractivo Positivo De que la tuya llegará El día en el que yo te mandará Y te aseguro que te pueda cambiar Dame la oportunidad Para yo demostrarte Quiero valorarte Mi amor brindarte Yo solo quiero amarte Besarte, encariciarte Quiero demostrarte Que quiero valorarte Estoy loco por besarte Amarte es un aso Pero la conocí en el garaje Tiene un cuerpo salvaje En el brazo un tatuaje Hermosa hasta sin maquillaje Me encanta su pelo lacio Ando viajando en el espacio Tu sonrisa es perfecta Y sus piernas son de gimnasio Boom Dinamita, bien bonita Señorita era mi favorita Yo no corro ni hago nada de eso Pero por ti yo hago para la vista Hago dominales, hago pichón Cuando te veo me quedo en chón Para yo no que vaya a matar la liga La tengo en la mira Hey, cha Yo no sé si tú quieres solamente estar Habla claro No me quiero ilusionar Te prometo que ni nada vas a pasar Yo solamente quiero estar Contigo Eres mi objetivo Piensativo Me veo y me morrí Definitivo Dentro de activo Positivo Tengo que dejar mi vida Te ganarás Porque tanto tardará Y te aseguro que tu vida cambiarás Dame la oportunidad Para yo demostrarte Quiero valorarte Te amo y brindarte Yo solo quiero amarte Besarte, acariciarte Quiero demostrarte Que puedo valorarte Te loco por besarte Amarte, besarte Dime cómo hago más Yo quiero tenerte Ya no puedo más Yo estoy loco Que ese día llegué ya ¿Cuánto tengo que esperar? Mis labios quiero probar Yo no voy a descansar Por ti yo voy a luchar Dímelo baby Me tienes loco Dale como Con esos cocos Ya lo mami Me debes una Me vi en la calle Y por poco choco Estás convertido en mi inspiración Escucho mami Presta atención Me sacaría del caserío Usted merece una visión Dime cuánto tiempo Dime cuánto tiempo tengo que esperar Me desespero No sé cuándo llegará Del día en el que yo te pueda probar Yo solamente anhelo y quiero estar Contigo Tú eres mi objetivo Tú eres mi objetivo Pensativo Me veo y me motiva Te voy vivido Tengo un flow atractivo Positivo Tengo fe que algún día llegará Porque cuando tardará Porque cuando tardará Te aseguro que tu vida cambiará Dame la oportunidad Para yo demostrarte Puedo valorarte Me voy brindarte Yo solo quiero amarte Besito acariciarte Quiero demostrarte Te puedo valorarte Pero yo puedo besarte Amarte es un arte Dime cómo hago más Pero yo sé que el momento va a llegar Dime cómo hago más Dime cómo hago más Dime cómo hago más Vamos a vacilar Vamos a fumar Hay que disfrutar Vivir y sonreír Levanten las manos Toda mi gente Quiero ser joven por siempre Me levanto de madrugada Y me miro al espejo Y quisiera ser joven por siempre Y nunca viejo Tenerle control Darle pausa Aguesto al tiempo Y seguir viviendo Pero no envejeciendo Un día me senté Con mi abuelo Y me contaba Como paso tiempo Toda la gata que se tiraba Y me decía John, John Disfruta hay que vivir Y me di cuenta ese día ¿A quién fue que yo salí? Y seguía y narraba Lo mucho que jangueaba Me barría los pies Pa' que nunca me casara Vivir por siempre joven Quiero yo y quieres tú Pero no se puede Disfrutemos la juventud La vida es solo unir De la misma se aprende Lo único seguro Que tenemos la muerte Pero yo no pienso en eso Yo sigo viviendo La vida es mi maestra Porque de ella yo aprendo Vamos a fumar Hay que disfrutar Vivir y sonreír Levante las manos Toda mi gente Quiero ser joven Por siempre Y dime quién no ha sufrido En este mundo por amor Si la vida es mi maestra Pues el tiempo es mi doctor Porque el tiempo sana La herida del corazón Nos caemos Nos levantamos Subimos otro escalón Disfrutaré mi juventud Voy a tirarme un par de gasta Antes de que envejezca Y tenga que usar viagra Todos sufrimos por algo Que nos causó mucho mal Recuerda que Dios No da caiga Que podamos llevar Y me acuerdo En la high school Que mucho vacilé Estaba loco por irme Y ahora quiero volver Pero qué se puede hacer Nada se puede hacer Ahora le toca a nuestro hijo Hay que verlos crecer Y todo lo que yo hacía A mi maíz se lo escondía Y ella me decía Cuando tú ibas yo venía Puerto Rico Toda América Latina Disfruten su juventud Mejor la etapa De la vida Y antes de empezar Esta canción Refréndelo Madre naturaleza Gracias por brindarme De ese fruto Que cuando lo inhalo Mis ojos se ponen Divinutos Más astuto Crecen mis atributos Que no sea legal No creo que sea justo Ay, ay Todo el día Volando todo el día Ahora mismo tengo Uno prendido Aquí en la cabina Mi novia Mary Jane Se la pegó con Creepy Hacemos un trisón Y por eso es creepy Siempre ando chillin Enrola con Philly En las hojas de Blueberry Ya me cojo no Pero ya me siento happy En el caso No lo que se nota Es la cherry Uh oh Siempre ando chillin Enrola con Philly En las hojas de Blueberry Ya me cojo no Pero ya yo me siento happy En el caso Lo que se nota Es la cherry Uh oh Yeah Yeah Vos te sientes mal Tuviste un mal día Prueba a Mary Jane Esa es mi alegría Cuando estoy triste Me saca una sonrisa Yo la quemo Todo lo que A ella Es mi mejor amiga Yo la amo Y nunca quiere Que yo me vaya Ella es real Es la que no me falla Me tiene enamorado Ilusionado Obsesionado Siempre me sale cara A veces me deja pelado Pero es que vale la pena Ya corre por mi pena Yeah Mary Jane De desayuno Almerzo y cena Y esta buena Enrola la morena Prende el lobo Pero mi hermanito No te duerma Así que Pum pum pasa Pum pum pasa Esta canción Es pa' que queme la melaza Así que Pum pum pasa Pum pum pasa Me cojono Piense Mary Jane Y se me va Prende el chilín Enrola tu fili En las hojas de blueberry Ya me cojono Pero ya que me siento happy En el caso Lo que se nota Es la cherry Oh Siempre ando el chilín Enrola tu fili En las hojas de blueberry Ya me cojono Pero ya que me siento happy En el caso Lo que se nota Es la cherry Oh Yeah Ando por la gaba oscura Fumo más que Willy Cultura Mary Jane es una dulzura No tenerle una tortura El rol es fili de uva Que nos fuimos en una ruta Prende la bonga Prende la juca Ponchamos un par de frituras Quemando hasta mañana Mejor dicho Toda la semana Quemo tanto que mi mamá Debió llamarse María Juana Por los días Ella me extraña Dulce como la caña Yo amo a Mary Jane Y no es la del hombre araña Pum pum pasa Pum pum pasa Esta canción Es pa' que queme la melaza Así que Pum pum pasa Pum pum pasa Me cojono Piense en Mary Jane Y se me pasa Pum pum pasa Pum pum pasa Esta canción Es pa' que queme la melaza Así que Pum pum pasa Pum pum pasa Me cojono Piense en Mary Jane Y se me pasa Siempre ando chilling Enrola tu fili En las hojas de blueberry Ya me cojono Pero ya que me siento happy En el caso Lo que se nota Es la cherry Siempre ando chilling Enrola tu fili En las hojas de blueberry Ya me cojo No puedo Ya que me siento happy En el caso Lo que se nota Es la cherry Yo sé que no soy el primero Tampoco el último No le interesa el dinero Solo quiere de mi tiempo Yo la toco y se prende en fuego Nos quemamos juntos los dos Nos miramos frente al espejo Y quiere que me venga adentro Yo sé que no soy el primero Tampoco el último No le interesa el dinero Solo quiere de mi tiempo Yo la toco y se prende en fuego Nos quemamos juntos los dos Ella se cree que yo soy pendejo Yo no voy a venir más adentro Toda la noche yo me la clavo Yo soy su esclavo No quiere mi chavo Ella quiere el tiempo Que yo esté a su lado Prendo el fili Se pone en cuatro Se lo paso Mientras le doy Yo me vengo adentro Si tiene el coi Sabes como soy Un bellaco malo Te asoto la nalga El pelo te jalo Hotel Gistro al revés Me encanta como te ves Dale bebé Hazme una puñeta con los pies Me puse en la cama No me deja mover Hazme lo que quiera Pero el de en el culo No venga a meter La prendo, me quema Le encanta el problema La tiro, la jalo Le brincan la teta La prendo, me quema Le encanta el problema Enrolamos, quemamos Prendemos la zeta Sé que no soy el primero Tampoco el último No le interesa el dinero Solo quiere de mi tiempo Yo la toco y se prende en fuego Nos quemamos juntos los dos Nos miramos frente al espejo Y quiere que me venga adentro Sé que no soy el primero Tampoco el último No le interesa el dinero Solo quiere de mi tiempo Yo la toco y se prende en fuego Nos quemamos juntos los dos Ella se cree que yo soy pendejo Yo no voy a venir más adentro Ella me lo afeita Yo se la afeito bien suavecito Yo me deleito Mami, ese booty Yo te lo aceito Si me vengo primero Se forma un pleito Nos bañamos juntos Y bien profundo Yo se lo hundo En par de segundos Yo la inundo Esito rotundo Ya hablo que rico Lo mejor del mundo Muelote gimnasio Pelos lacios Me hace venir Me siento en el espacio Tenía un jebo Y no la satisfacio Llegó el flaco Y la complace Si quieres que le dé Que la vire Al revés Tú me dices Bebecita ¿Cuándo y dónde? Es que Eh Yo sé que no soy el primero Tampoco el último No le interesa el dinero Solo quiere de mi tiempo Yo la toco y se prende en fuego Nos quemamos juntos los dos Nos miramos frente al espejo Y quiere que me venga adentro Yo sé que no soy el primero Tampoco el último No le interesa el dinero Solo quiere de mi tiempo Yo la toco y se prende en fuego Nos quemamos juntos los dos Ella se cree que yo soy pendejo Yo no voy a venir más adentro Yo no voy a venir más adentro Yo no voy a venir más adentro Mi corazón no tiene sentimiento No te miento cuando te digo Que cuando estoy contigo Como que me siento Sin alas puedo volar Tengo un blondo Volte que tiro pa' atrás Dime, baby, te invito a viajar No sé si me quieres acompañar Sin alas puedo volar Tengo un blondo Volte que tiro pa' atrás Me lo puedo imaginar Tú y yo en la olla del mar How you feel? I feel good Yeah, OG Kush, botella blue Yeah, tell me, baby, what you gonna do? Si quieres, compra Philly Yo tengo más food I got something for you, baby Te recojo a las nueve Ponte ready Yeah, tú eres mi real lady Mami, tienes lazy I feel crazy Siento que puedo volar Cuando a mi lado estás Cuando esos labios tan suaves Me comienzan a besar Solo déjate llevar Nada te va a pasar Nada te va a pasar Prende un philly Conmigo te elevas Si sentirás que Sin alas puedo volar Tengo un blondo Volte que tiro pa' atrás Yeah Dime, baby, te invito a viajar No sé si me quieres acompañar Sin alas puedo volar Tengo un blondo Volte que tiro pa' atrás Yeah Me lo puedo imaginar Tú y yo en la orilla del mar Tú eres mi ola Yo soy el buggy Fumamos y jugamos Call of Duty Cuando nos dan los monchis Oreo cookie Yo soy LeBron James Y ella es Tiffel Curry Tenemos muchas diferencias Pocas cosas en común Amigos desde la adolescencia Pero todavía aún no sé Cómo es que tú me ves Espero que no te enamores No quiero dolores Mami, como que ya yo sé Cómo esto más corre Yo quiero saber Si conmigo te atreves Y no juegues de esconder Dime qué vamos a hacer Yo te quiero sorprender Así que vamos a aprender Sin alas puedo volar Tengo un blondo Volte que tiro pa' atrás Dime, baby, te invito a viajar No sé si me quieres acompañar Sin alas puedo volar Tengo un blondo Volte que tiro pa' atrás Me lo puedo imaginar Tú y yo en la orilla del mar Yowza, 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 yowza André de Jain ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.